Música Vamos a hacer la más rápida Música Ahora hay que explicarte lo que de otro modo no expliqué No lo sé Si por las palabras yo navego sin destino Desatino otra vez Más de ti Quiero saber más de ti Como si me hiciera falta Una señal desde el jardín Música Ahora ya te siento hablarle tiernamente y con tu arrullo crecerás Le sonreirá la vida si tu voz le indica el camino que cruzar Más de ti Quiero saber más de ti Como si me hiciera falta Una señal desde el jardín Más de ti Quiero saber más de ti Como si me hiciera falta Al momento de partir Música 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 Música